Bienvenidos a este nuevo video, soy Diego y ahora voy a trabajar un diseño de Pascua que espero que les agrade mucho con una temática que estoy seguro que lo van a reconocer, acompáñenme a trabajarlo. Y para comenzar este bonito diseño, aquí ya tengo una base limada y estructurada con el acrílico coverage. Lo primero que vamos a hacer será aplicar el tono 101 de DKN y lo voy a colocar desde el área de cutícula hacia la punta, muy uniforme y muy parejito. Aquí yo voy a dar una primer capa y vamos a introducir a la lámpara y lo vamos a curar durante 30 segundos para hacer una segunda aplicación y hacer un difuminado de colores. Aquí ya tengo la segunda capa de color y al mismo tiempo voy a difuminarla con el tono 212 que es un tono beige que nos va a ayudar a que no se vea tan parejo o tan liso el color porque el tono blanco así por sí solo pareciera como si fuera corrector. Entonces de esta forma le damos otro tono distinto para que se vea diferente. Los difuminamos y con la misma brochita hay que mezclarlos perfectamente bien para que se integren. Y curamos en la lámpara durante 30 segunditos. Una vez transcurrido el tiempo de curado me voy a auxiliar de un liner muy muy delgadito. Es nuestro nuevo liner triple cero y con el tono amarillo voy a comenzar a realizar trazos de diferentes figuras de un extremo al otro. Aquí yo voy a presionar el color y voy a deslizar muy suavemente el pincel para ir formando este trazo. No tienen que ser trazos iguales o con alguna figura definida. Ustedes pueden hacer diferentes formas, ir jugando con los colores, porque aquí lo que queremos representar es el decorado de un huevito de pascua. Entonces estos huevitos son muy coloridos, no tienen formas geométricas o exactas. Ustedes pueden jugar con diferentes trazos, figuras y formas. Yo aquí por ejemplo estoy intercalando diferentes colores porque la intención es que se vea muy colorido este diseño. Aquí voy a aplicar el tono naranja que es el 192 y de la misma manera voy a irlos aplicando de forma indistinta. Ahora, curamos cada línea durante 10 segunditos, ya que por ser muy poco producto no necesitamos tanto tiempo para que se cure el producto. Aquí si se dan cuenta estamos trabajando ya un tono pastel, un azul y es muy importante que consideren que no debe de ser algo perfecto. Utilicen su imaginación, sean creativos y hagan de esto algo muy divertido, muy padre, fresco, de temporada y recuerden que pueden jugar con diferentes tonalidades. Aquí, con mi tono fuchsia, que es el 122, voy a dar un contraste para que se vea mucho más llamativo este diseño. De la misma forma, pues sigo presionando con mi pincel, delineamos y vamos haciendo diferentes trazos sobre toda la base de la uñita. Cada trazo, igual, lo seguimos curando durante 10 segunditos. Ahora, con mi pincel de tercera dimensión me voy a auxiliar para aplicar Extreme Correct, ya que este gel nos va a ayudar a colocar los artículos de decoración que son Daikon Nail Art, que van muy bien con este diseño de temporada y los voy a ir colocando en lugares indistintos y curamos en la lámpara durante 30 segunditos para que queden bien fijos los acetatos. Ya para finalizar, voy a dar brillo con Shiny No Wipe desde área de cutícula hacia punta, cuidando perfectamente bien de cubrir todos los acetatos metálicos. Aquí vean qué bonito se ve, es muy divertido, ideal para esta temática y obviamente ya al final cuando vean el diseño se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Curamos durante 30 segundos. Aplicamos aceitito para cutícula en toda el área y damos un ligero masaje hacia atrás. ¿Qué les parece el diseño? Está muy bonito y muy colorido y es así como se ve el set completo ya con un conejito en tercera dimensión. Y es así como queda terminado este bonito diseño de Pascua. Recuerden que estos tonos están muy en tendencia para este mes y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales donde vamos a estar al pendiente de todas sus dudas, comentarios y sugerencias que nos quieran hacer. Por mi parte sería todo y nos vemos hasta la próxima. Chao.